Porque puedo besar otra boca Sin sentir que beso la tuya Sé que te olvidé Porque puedo mirar otros ojos Sin pensar en los ojos tuyos Sé que te olvidé Qué difícil fue dejarte de ser esa pasión Que a tu cuerpo mendigaba Qué difícil fue No me importaba el dolor Ni la enorme decepción Que tu depresión me daba Ingrata mujer Dios sabe cuánto te quise Cuánto yo te amé Cuando quise no quisiste Ahora ya pa' qué Dios sabe cuánto te quise Cuánto yo te amé Cuando quise no quisiste Ahora ya pa' qué Quédate con tu desprecio Con tu desamor Que otro se acueste En el lecho de tu perdición Quédate con tu desprecio Con tu desamor Que otro se acueste En el lecho de tu perdición Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez